Encombrarse este miércoles el Día Mundial del Agua. Diversos barrios populares del Gran Santo Domingo viven a la espera de que la CAS les envíe el líquido en camiones cisterna debido a la sequía que ha obligado a las autoridades a profundizar el razonamiento afectando las labores cotidianas de los hogares y pequeños negocios. Sandy Cuevas está en directo desde Pantoja con el reporte. Buenas tardes, Sandy. Gracias efectivamente con la sequía estacional que atraviesa el país no solo se ven afectados en lo que hacer es del hogar sino también los pequeños negocios como balberías, salones y cafeterías que se ven obligados a incrementar sus gastos operativos. Una gente que tenga que invertir 250 pesos y 300 pesos para poder lavar una cabeza ¿qué a usted le gana eso? Donde usted tiene el sustento de su familia que poco que usted consigue tiene que invertirlo en el agua. Ante la falta del líquido, Sandra Rivera dice que tiene que pagar 45 pesos por botellones de agua que comercializan unos camiones que pasan por su calle y así poder lavar al menos tres cabezas. Aquí uno no consigue agua por ningún lado a menos que no sea comprada esa salobre. No llega agua por la tubería, no mandan agua, no están mandando agua. Los comunitarios de Pantoja, Los Alcarrizos y el 18 de la Duarte aseguran que tienen que comprar distintas aguas debido a que la que venden los camiones cisternas es salobre. Un agua que no se puede ni bañarse porque le quita el cuero como lo pepene. Por la noticia yo escuché que dicen que no mandan el agua por la llave pero es mentira, no nos mandan agua. Denunciaron que hace al menos un mes la CAS envió varios camiones cisternas a su barrio pero solo eran de 25 tanques y no dieron abasto. Después de ahí ya se olvidaron de que nosotros existimos. Estamos nuevamente programando una nueva huelga. Ambientalistas y el Colegio Médico denunciaron que la sequía que atraviesa el país se debe a la desforestación que han causado las empresas mineras y otros sectores. Depredando los ríos a lo largo y ancho del territorio nacional. Adoptemos una actitud más beligerante para defender el medio ambiente. Todos los ríos hoy son definitivamente no aptos para la vida. Los gremios aseguraron que con el fin de que paren las prácticas de deforestación realizarán una marcha este próximo 29. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias Sandy. El grupo ecologista Red Socioambiental Nacional exigió este miércoles frente al Congreso Nacional revisar con cautela el proyecto de ley general de agua que cursa en el poder legislativo. De acuerdo a la coalición, en la normativa se pretende privatizar los servicios de agua violando los derechos que tiene la población de recibir de manera gratuita el líquido. Todas las propuestas han figurado la privatización de este recurso con distintas palabras como son concesión, ahora derecho real administrativo sobre el agua, la inversión mediante las alianzas públicas y privadas y otros calificativos. Nos hacemos eco de su preocupación, la que desde la Comisión Permanente de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados vamos también a impulsar y a defender. Los ambientalistas también manifestaron su preocupación por la explotación de varias minas y la contaminación que generan en las aguas. La sequía ha provocado que la presa de Rincón, que provee agua de riego a la zona del Bajo Yuna, haya descendido al nivel de generar alerta entre los productores arroceros. Joani Paulino nos tiene el reporte en directo desde Rincón. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La fuerte sequía que sacude el país en los últimos meses ha provocado la disminución del caudal en la presa de Rincón, situación que preocupa a ciudadanos y productores de la zona. La presa tiene usos múltiples y el bajo nivel que muestra atenta contra la producción de arroz, pero además el servicio de agua potable a los municipios de San Francisco, de Macorís, Salcedo y Tenares. Además, a la provincia La Vega y Sánchez Ramírez. El promedio que tiene de agua, para que sepan que el escasez de agua es dura. Nada más no es aquí, casi en el país entero, pero aquí no ha llovido. Y si no le llueve al río, imagínense. Y eso está embonado, la cabecera del río, lo que le entran. Y están todos casi secos. Que no hay agua, pero anda a ver hasta que Dios quiera que llueva, porque Dios, el que la mande el agua, hasta que Dios nos mande una agüita, estamos feos. Yo tengo un arroz, pero gracias a Dios, está maduro casi. Pero yo no quiero que los otros se dañen. El estado del contraembalse de la presa de Rincón muestra como dos hilos de agua, los canales para el riego agrícola prácticamente secos, lo que limita las labores agrícolas y el suministro a los hogares. Vamos a ver que se pegue, pero las cosas nos van pintando bien, pero agarrarnos de Dios hasta ver que se empiece a coger tu arroz. ¿Vean las consecuencias? ¿Qué grupo de hombres? Pues la sequía. Si no hay agua no hay vida, donde no hay agua no hay vida. Si no hay agua no hay nada, aquí todo lo que se produce es arroz. Y si no hay agua todo se jodió. Todavía le quedan alrededor de un mes o mes y medio de producción, lo que genera más incertidumbre al no tener garantizada el agua. Los productores específicamente piden a las autoridades tomar las medidas pertinentes para combatir esta fuerte sequía. Desde la presa de Rincón, para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. En lo que va de año, más de 100.000 tareas de tierra han sido afectadas por incendios forestales, según el director de la Sociedad Ecológica del Cibao. Luis Polanco indicó que el 98% de esos siniestros han sido provocados sin que los responsables hayan sido identificados y sancionados. Hemos tenido más de 200 incendios. Y para que ustedes vean la magnitud de lo que estamos hablando, solo Valle Nuevo perdimos alrededor de 55.000 taños. O sea, estamos ante un caso sin precedentes, gravísimo, que nos dice a nosotros que tenemos que necesariamente actuar con prudencia. A propósito de que este martes se conmemoró el Día Mundial Forestal y este miércoles, el Día Internacional del Agua, la entidad denunció que la fecha encuentra a la República Dominicana bajo un descuido gubernamental. Nos vamos ahora a la frontera donde este miércoles comenzó la colocación de la parte metálica de la verja fronteriza, que es una de las últimas etapas del proyecto. César Montesinos nos amplía en directo desde la línea Limítrofe. Adelante, César. Muchas gracias, así es como ustedes adelantan. La verja fronteriza continúa construyéndose en todo el área limítrofe con el vecino país de Haití. Y de acuerdo a los representantes de la compañía COFAS, que tiene a su cargo esta construcción, se están colocando la parte metálica que protegerá esta verja fronteriza y los trabajos en otras áreas continúan. Ir avanzando el muro con la intención de que a fin de mayo estemos del otro lado. El muro va muy avanzado, se está trabajando fuertemente. Yo espero que se siga avanzando porque esto va a ayudar a controlar una serie de ilícitos que se dan en nuestra frontera. El muro fronterizo es una obra de gran importancia para la seguridad nacional. Esta verja fronteriza contará en su primera etapa de 54 kilómetros que comprende desde Dajabón en toda su área hasta Pepillo Salcedo, Manzanillo. En esta etapa es mil y por millones de pesos. La etapa que está haciendo ahora es 56 kilómetros. Y yo espero que no se detenga el muro como va. Va avanzando muy bien. Se está trabajando. Es una obra que va a venir a controlar una serie de situaciones que se dan en nuestra frontera. Es toda la información que tengo en este momento desde la misma frontera aquí en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. Agentes de migración detuvieron a nueve haitianos indocumentados cuando viajaban a bordo de un vehículo en Atillo, Palma, Montecristi. Los inmigrantes se encuentran bajo la custodia de migración para ser deportados en las próximas horas, mientras que el chofer será sometido a la acción de la justicia. Les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SIN 24 horas. Ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Y en pantalla, ahí está nuestra pregunta en Twitter. ¿Cree usted que además de los puntos ya anunciados en la cumbre iberoamericana, se podrá lograr una declaración conjunta sobre el tema de Haití? No olvide utilizar la etiqueta Opina SIN y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras.